Salud para todos con la cobertura sanitaria universal es el lema de este año para conmemorar el Día Mundial de la Salud, una jornada en la que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha recordado la necesidad de incorporar a las enfermeras escolares en los centros educativos para que esa salud para todos sea efectiva también en ámbitos como la población escolar y la población escolar con necesidades especiales. En este sentido recuerda el malestar del colectivo por las acciones llevadas a cabo por las Consellerías de Educación y Sanidad, dejando en manos de los docentes la Administración de Inyecciones. Por otra parte, CECOBA solicita la catalogación de plazas de las especialidades de enfermería, tal y como quedó avalado por la recogida de más de 1.300 firmas que realizó la institución en 2017. Resulta muy contradictorio, indican desde el CECOBA, que se invierta en formación especializada para luego no convocar esas plazas, con lo que salen perdiendo tanto las enfermeras que se esfuerzan en su formación, como los contribuyentes que invierten en ello y no reciben la atención especializada correspondiente. La Organización Mundial de la Salud quiere que los líderes mundiales se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Para ello se debe hacer una importante inversión en capital humano. Cabe recordar que el acceso a los cuidados esenciales y de calidad, mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento económico y promueve la igualdad de género.